¿Qué puedo hacer ahora que no hay nada que hacer? No te das cuenta que esto nunca va a cambiar Dime para qué, para qué cojones quieres otra oportunidad No me has hecho suficiente daño ya Pero todo esto se acabó, dejé a mi reloj En el bar del frente corte todo El tiempo que he perdido lo tienes tú Buscame...